Muy buenas gente, bienvenidos a este primer contacto para el canal de Ori and the Wild of the Wisps Iron presente Y nada, esta sería la segunda entrega de esta saga, conocida como Ori Ya que el primero fue Ori and the Blind Forest Y aquí tendríamos ya la segunda entrega de dicha saga, como ya estoy diciendo Y vamos a darle caña, vamos a ver si os interesa, si os gusta o si no Y si tiene mucho apoyo y buen recibimiento Desde luego que no descartaremos la propia idea de que hagamos una serie aquí para el canal Entonces sin más dilación vamos a comenzar con esta extraordinaria aventura Ya os digo que es muy sentimental, al menos lo fue la primera entrega Y bastante emocionante Incluso puede llegar a ser triste, vale, así que venga, vamos a darle cañita Y al lío tío Espacio vacío Seleccionamos el primer espacio En modo normal Además dicen que se creó para jugarse de esta manera Así que vamos allá Y a presenciar la primera cinemática Que me imagino que habrá Y vemos a Ori contemplando el horizonte El árbol, el árbol espiritual Vale, empezamos ya desde un principio con la capacidad de movimiento Sin ninguna cinemática así De primer contacto Como no nos pasa con el primero Este sería un personajillo del cual nos hacemos amigos en la primera entrega Yo sinceramente recomiendo que si os mola esta clase de juegos Y en ningún momento los habéis jugado Sobre todo la primera entrega Antes de darle caña a esta segunda Que le metáis caña a Blind Forest Que es el primero Porque si no de verdad que os compensa Vale 20 euros, este está a 30 euros aquí en Steam Está desarrollado por Moon Studio Vale A ver Ahí está nuestra familia Q, se llama Q El búho, el búho barra pájaro El ave Es un bebecito Vemos el transcurso de su día a día Su vida monótona y cotidiana Vale, perfecto Bueno pues este personajillo sería Ori Yo creo que está aquí sobando Descansando Vale De momento sigue el tío a sus anchas No sé si durmiendo El todo dormitando Vale, se despierta Perfecto Vale, pues nada Vamos al lío Por aquí arriba han subido los compañeros No sé si por aquí podríamos Realmente de aquí venimos Vale, aquí estaría nuestra madre Naru Y dos compañeros Bueno, la familia más bien Jep, este título se encuentra ahora mismo disponible para PC mediante Steam Y otras vías por supuesto Y para Xbox One De Microsoft Básicamente Desarrollado por Moon Studios Como he dicho anteriormente Tenía este juego de plataformas Y de acción En tiempo real Aquí jugando Alimentando al buhito O a la lechuza No está muy claro Y tiene lógicamente Claros componentes de Metroidvania Lo suyo sería hacerse 100% Descubrirlo absolutamente todo Porque hay muchos secretos Distribuidos por las diferentes zonas del mapeado Como veis El arte es realmente cautivadora Y extraordinaria La dirección de arte de este juego es Sin más un 10 de 10 Es un 10 rotundo El cielo la llamó A nuestra amiga la lechuza Vamos ahí Vuela, vuela Pequeña, vuela Ahí va Bueno, ya en algún momento Lo logrará No se desespere Y perseverancia y constancia Ante todo Vale, vamos a seguirla A ver si la animamos O logramos hacer que vuele De alguna manera O logramos hacer que vuele O logramos hacer que vuele A ver si la animamos O logramos hacer que vuele Porque no logra alzar el vuelo Vale, de momento están ahí Está ahí O ya podiendo moralmente A su amigo Y no sé si podemos hacer algo más La verdad La respuesta yacía en el pasado La respuesta de por qué No es capaz de volar A eso se refiere El narrador de la historia Es posible En todo caso Por aquí Hasta que no desbloqueemos El doble santo Vale, sí que se puede El regalo final De una madre Es que la madre De esta criatura Era el enemigo Principal De la drama En su día Vamos a ver si soy capaz De engarzarme Aquí a alguna parte Había que pasar ya Por aquí directamente Por ahí no teníamos Nada que hacer Si no que era más bien Para bajar Ojo No sé que acaba de pasar Nos hemos trepado Hasta arriba En fin La madre del buhillo Era Ahí está La pluma de curo Que era La madre Que era nuestro máximo enemigo En la primera aventura Está bien explicado Porque era nuestro enemigo Realmente no poseía Ni crueldad Ni maldad La madre De la lechuza Vale Curo como tal Hemos obtenido una nueva habilidad Cuya habilidad la teníamos En el primer título Que es básicamente Con RT Podemos planear Hacia donde queramos O aprovechar Las diferentes corrientes Del bien Vale De la forma que Podamos hacer esto Entonces a ver Si con este Objetillo Somos capaces De entregárselo A nuestro amigo Y Vuela de alguna Manera Que ahora descubriremos Acabas que le falta Un trozo De Claro Claro Es que eso lo explica Si le falta material Ahí de De plumas Y demás Normal que no sea capaz El porcillo De De volar O alaber Rapaz Un gumo Ese también es el último De su especie Lo que estáis viendo ahí Ya que fue extinta Por una serie de subcesos Que descubríais Si jugáis El primer título Siempre han destacado Por sus grandes dotes De ingeniería Y maña Básicamente Maña Pura hebra Ojo Estamos encima Del buito Y podemos Vale Dar así Un doble salto Nos propulsamos Con las alas Por aquí No nos dejan ir Vale Me parece fantástico Juntos y con nuevas Alas Ahí está Nuevas alitas No sé si Vale Ya por aquí No podemos volver No tiene la habilidad De escalar No morir El cielo Estaba al alcance Vamos Poquito a poquito Falta Destración Hay que entrenar Vale Bien Lo ha logrado Y tan contentos Ahora sí Claro es que Si le falta La mitad De Del ala derecha Pues normal Que no fuera Capaz De Volar Hipográfico NARU Preciosa Esa es la madre De todos La mamáosa De la familia La figura materna Y protectora De ellos Es que De verdad Gente que Es una historia Cautivadora Todo Tengo cinco añazos En desarrollarlo Cuidado Cuidadito Es un juego trivial Y se alzaron Y se alzaron El vuelo Estamos viendo Todos los paisajes Y las diferentes zonas Que pudimos Jugar y acceder A ellas En el primer título Es que está todo Súper interconectado O sea Es que es Es de vital Y suma importancia El jugarse El primero Antes que el segundo Porque En este juego Es la clase de juegos Que sí que es Vamos Fundamental Fundamentalísimo Pero en toda luz Siempre hay algo De oscuridad Así que Algo malo Sufrera No puede ser Aquí todo Alegría Y felicidad Porque si no No habría Trama ni aventura Así que En fin No solo que nos depara El futuro Pero algo negativo Seguro Cuidado Mucho cuidado Aquí porque Ahí va Se fue la esta La pluma ¿Vale? ¿Vale? Oric es una leyenda Lo consigue No lo consigue Y se des Madre de Dios Se han separado Gente Se han separado Ahora el objetivo De momento Sobrevivir Separados por la tormenta Y encontrar a nuestro Amigo Eso desde luego Así que nuestra historia Comenzó ¿Vale? ¿Vale? Un leve traguillo De agua Vale ¿Vale? ¿Gatitos? No son gatos Pero parecen Cerro No sé si ¿Aceptáis Esos pequeños fallos De sonido? Espero que solamente Me suceda a mí Y no en la propia grabación Pero bueno Son minúsculos Pero están A ver Ciénaga Aguatinta Estamos en la ciénaga En la ciénaga A ver si aprendemos a hablar Que ya van Unos cuantos Traveos ¿No? ¿Cómo se dirían? Vale Entonces estamos aquí En el lugar este Y Y vamos a ver Que nos depara ¿No? Sin más dilación Y nada De todo que son Nuestro objetivo De ahora Es encontrar A nuestro amigo Ahí tendríamos Esas células Que nos van a otorgar Experiencia extra Y aquí Y, X, Y, B Para futuras habilidades Digo yo Que de momento No las tenemos Únicamente Bueno Entonces Podríamos Esto es vida Orbe de vida ¿Se encuentra un orbe de vida? Recógelo Para restaurar La vida de Oristos Igual que en el anterior título Idénticamente igual Más 50 ¿Se la puedes intercambiar A criaturas amables Por objetos y mejoras? No sé Quizá funcione Funciona diferente Al anterior Hombre En algo tendrá que cambiar Lógicamente Vale Pues ya sabemos Que por ahí podemos ir Vamos a investigar Brevamente también Esta otra parte Una de las dos Estarán interrumpidas Al menos Al principio Por cualquier Vale Aún tampoco podemos Disparar Ni hacer nada Hay un Hay un enemigo Así que vamos a ver Si Por este otro lado Podemos Encontrar Aunque sea Un orbe de luz Porque antes en su día Teníamos un orbe de luz Para atacar Y defendernos Lo cual nos ayudaba siempre Y ahora pues De algún método Y de alguna manera Podríamos O deberíamos Bueno Ya para empezar Nos escoñamos Encontrar algo Con lo que defendernos Y atacar La cosa es Donde y qué ¿No? Vale Vale Eso No se puede romper Eso Esa acumulación De De rams Va a sentar A través de las plataformas Ah vale Eso está claro Por aquí Hay otro secretillo Es que este juego A mi más También destaca Por la cantidad De secretos Que tiene Porque tiene Un montón De ellos Vamos hacia abajo Y estamos En una nueva tierra Una tierra desolada Al parecer Hombre No sé si desolada En todos la palabra Pero desde luego Que es una tierra Nueva A la anterior Nos hemos ido Demasiado lejos Vale Aquí hay un Cartel que nos indica ¿No? Como una flecha Apuntando hacia allá Pero tampoco veo Nada que hacer aquí ¿Verdad? No podemos ir Más allá Ni interactuar Con nada Tampoco parece ¿No? No parece Lo que sí que vemos Es que es como Es algo bastante curioso Como si alguien Hubiera estado aquí Hay lamparitas Y tal Vamos a continuar Bajando por aquí Entonces A ver si encontramos Algo Vale O sea que es como Una tribu De pequeños Como gatetes Vale Ya para empezar Conseguimos una torcha Vale Perfecto Tenemos una torcha Y se puede atacar Con ella Vale Además Metemos efecto De De Que madura Vale Conseguimos Más monedillas Vale Se comercian con criaturas Namables O mejor En fragmentos espirituales Fantástico Otro enemigo más Vale Nos lo cargamos Nos da Un par de pepillos Vale No se puede quemar Esta apilación De madera Este sin embargo Me imagino que sí Porque es más débil Son como ramitas No es un pedazo de tronco Vale Ese no sé si es bueno O malo Tiene pinta de ser bueno Sinceramente Pero tampoco estoy muy seguro Arriba No tiene pinta De que podamos volver ¿No? Por ahí O sí Vale Sí que se puede Vale Este sería el mapeado Este es el mapa Vemos ahí nuestro recorrido Acontecido Vale Vale Necesitaríamos encontrar Dos llaves de piedra Aún no poseemos Ninguna de ellas Y Me gustaría ir Hasta donde antes Porque antes También vimos Una pequeña pila De De madera De ramitas Y me gustaría Acceder a ellas Para quemarlas Y encontrar algo importante Pero claro Hasta que no De momento Ya para empezar por aquí No podemos Volver Hasta que pillemos Doble salto Porque No nos da el salto Tío No nos da el salto Estar hecho a propósito De momento La única La única vía factible Y posible Que estoy detectando Es la de ir por aquí abajo Sinceramente Entonces Descubrimos Como romper esto Y acceder a esa célula De energía Porque eso Tiene pinta de serlo Vale Guardado Aparentemente Cuidado con eso Que pincha Eso escuece Y lo pinchamos Hablar con Tok A ver Es un pato Aquí amigable ¿Qué eres? ¿Un Moki? No Eso es obvio Bueno Un Moki Eso es obvio Ni siquiera eres de Niwen ¿A que no? He visitado la mayoría De las tierras cercanas Y lejanas Y nunca he visto A nadie como tú ¿Vienes del otro lado Del agua tal vez? Vale O sea que esta tierra Es Niwen Aparentemente Se la conoce Como Niwen A estas tierras Bueno Si es quien seas Yo soy Tok Un caminante En estos lares Los mejores lares Me estoy refugiando A esa tormenta Pero si pretendes Seguir adelante Tendrás que cruzar Esa puerta espiritual Hacia el este Necesitarás dos llaves De piedra Como esta Y parece que hay Una en la cueva De verano Pero conseguirla Es un trabajo Para alguien Más ágil Que yo ¿Qué me dices? Vale La llave perdida Nueva misión Encuentra la llave De piedra A ver Pues no Lo cierto es que no Y tendríamos Tampoco nos ha entregado Esta primera O sea Una llave No O sea Hay dos Hay que buscar esas dos Porque no se si nos ha dicho Que el tiene la primera No se Ha sido un poco confuso En todo caso Vamos a buscarlas Porque no nos ha entregado Ninguna Lo que sí que he dicho Es que hay una en la cuva Pero una y ya está A ver Orbe de energía Recogeros para restaurar La energía de oro Vale Y podríamos ir por aquí Para conseguir vida La cuva no nos hace falta De momento Ok Fantástico Sencillamente Fantástico Cuidado Vale Madre mía Que modo se me da Ahí está Cuantazo Y se pinza Justamente era eso Lo que no quería hacer Perder los materiales Vale Ese ya es más violento ¿No? Tiene pinta Sí Tiene pinta De ser una criatura Violente Ya Vale No era muy difícil Esas puertas son Cuando son así Básicamente Únicamente Si a ver en cuanto Acabamos con todos Los enemigos de la zona Vale Perfecto Lo aniquilamos Y proseguimos con la aventura Agüita Vale Se nos ha apagado Es que yo también Parezco imbécil Claro De una manera o de otra Se nos hubiera Apagado Porque no No es esquivable Ese agua La cosa es ahora O sea Vale Por este musgo Se puede Se puede Ojo Se puede escalar Ese musgo Como tal Por tanto Esto de aquí arriba También Nos adherimos a él Vale Esplendido Porque Me interesaría Coger Esa piedra Mudada Que no sé Muy bien Para qué sirve A ver si tenemos La posibilidad De hacerlo Ahora la cosa Gente Es que de nuevo No nos podemos defender Porque Para llegar hasta ahí Nos sería falta Un doble salto Por lo que vea Mínimo Minimísimo Chaval Y de coña Buena Tendrá que esperar Lo que no creo también Es por qué Ahora y de repente Ha perdido Todas sus habilidades Aunque también Es lógico Porque si no No tendría mucha gracia Es como que Mágicamente Ori como tal Ha perdido Todas sus aptitudes Que consiguió Adquirir en el pasado En Blind Forest Básicamente Vale Llave de piedra Las llaves de piedra Se usan para abrir Puertas espirituales Cada puerta espiritual Requiere irá Una cantidad diferente De llaves de piedra Y en nuestro caso Nuestra puerta de piedra Requiere dos Entonces ya con esta Primera piedra Ya se la podemos dar Toc Pero bueno Tendríamos otra O sea otra más Que no sé si la tiene Toc O no A ver Aún así ya Lo que nos toca Es volver por aquí Y aquí estaría Toc O sea quizá cuando Le entreguemos esta piedra Nos da la segunda En recompensa Si esto sería Una llave de piedra Y aquí tienes otra más Por las molestias Soy un ave De palabra Ahora puedo continuar Mis andanzas Por las maravillas Perdidas de Niwen Antes de que Perdamos más Y tú puedes seguir con Lo que sea Que estés haciendo Buena seguridad Gracias señor Me da bien que con este Pajarraco Nos vamos encontrando Más por ahí Porque este tío También viaja por ahí Así que Lo típico De que nos vamos Encontrando con él Si o si Vamos Podemos interactuar De más maneras Diferentes Vale Pues la llave de puerta O sea Perdón La puerta de piedra Se encuentra ahí Toma La cosa es hacer Este pequeño parkour De aquí Ah no Si con hacer así Ya es suficiente Estoy yo Bueno Vale Maravilloso ¿Estáis viendo ese pedazo Por ahí no? Pues ese es un Un boss De seguro Gente O sea De segurísimo No lo siguiente tío O sea vamos Con ese pago Nos vamos a tener que Partir la cara Seguro Y quien dice pago Dice Lobazo De 7 metros Pero En fin Ori se ha enfrentado A usar todo eso Por aquí no hay nada Allí hay unas espinas Hay escondiditas Aquí hay algo Hay como Una especie como De piedra Y De luz Parece que podemos Interactuar Con nada Aquí me extraña Que no haya ningún Secretillo Ahora Quizás que lo hay Pero estoy más ciego Que Qué ciego Vale Y aquí Parece Guardado automático No como en el anterior Que tendrías que ir Haciendo tú Con unos objetos Que te dan por ahí Y unos hospitales Espirituales El lobazo Vamos a escapar Para ni de coño De que podemos enfrentar A este pavo Es que ni de coñísima Chaval Me pardió el culo Me pardió el culo Vale Yo sinceramente Lo que quería hacer Es escapar O sea En esta clase De situaciones Lo suyo es correr Pero ahí parece Que no Movemos Y ahora Leitamos Nada Leitamos Con las antorchillas El warden azul Lo tomo en la antorcha Ya Pero Gente O sea Yo como Dogeo todo esto Tío Como esquivo yo Vale Arde cabrón Vale En fin Había que Dar saltitos por aquí Por los pelos Logro desbloquear Y tanto Por los pelos De un calvo Señores Entonces Pues nada tío O sea Yo que sé Tendremos que tirar Para atrás Ahora otra vez Nos hemos quedado Otra vez En la antorcha Por aquí arriba No se puede ir Ni de blast Nos han dejado A mitad de vida Cuidado Y las células Esas azules Aún no les he dado Ningún No les he encontrado Ningún uso particular Pero bueno Digo yo Que lo haremos En un futuro No demasiado distante Dios lo quiera Vale Pues por aquí abajo Mismamente Se puede proseguir Con cautela Eso siempre Consigo más puntillos De estos Joder Me he destrozado Me he destrozado Y me he caído aquí Al infierno Mismo Nada Otros dos Otras dos llaves De piedra Requeríamos En estos casos Vale Me parece fantástico Me das pedazos Vertebras aquí De cualquier monstruo Estos horribles Este es simpático ¿No? Es simpático Vida Esto es lo que a mí me gusta Vale Esto nos debería de otorgar un poder No los espirituales Árboles Perdón Que a ver si aprendo a hablar ya De una maldita vez Y eso Yo creo que esto Nos tendría que dar Alguna actitud Debería Bueno A ver Obviamente estoy seguro Pero Estoy más seguro Que nadie Vamos allá Absorbe la energía espiritual El árbol Lo incestrano Ahí está Vamos a absurdo Tanto poder Que nos hemos creado Caos Inconscientes Habría despertado Una luz antigua Daru y Kumo Buscaron Toda la noche Claro Lógicamente A sus hijitos A su familia Perdida Este juego Siempre empieza Súper bonito Y alegre Y luego se va Un poco a guerra Eso siempre sucede Creo que Al principio Del primero Pintaba Siente peor Que este Se ha ido allá Esas tierras Rejanas Bueno Nos despertamos De nuestro letalgo En algún momento No eres como el resto El aullador En ti Brilla una luz Antigua Una pena Que no esté Por ninguna parte Porque yo no veo A Ori El árbol Recordó He compartido Sus recuerdos Contigo Filo espiritual Has obtenido Una nueva habilidad Mantén pulsado LT Para asignarla A X Y 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 A ver A ver Si Ori aparece Está como un poco Pueado Ahora usa la luz Queremos verla Pero por alguna razón Nos hemos teleportado aquí En fin En fin Enigmas de la vida De la existencia No sé que ha pasado la verdad Bueno gente Pues ya estaría Disculpad este pequeño parón Es que resulta que se había Cogido un poquito El tema este De conseguir la espada Y demás La escenita Pero ya lo he logrado Solucionar Así que nada Os cuento Este árbol nos ha dado La capacidad de Producir Esta energía Luminosa En forma de espada Con la que vamos a poder Atacar a los enemigos Defendernos Nos lo hemos equipado En la casilla de la X Y nada Vamos a poder Acabar con Todo Cuidado con esto Porque ellos están También en el primer lanzamiento De dicha saga Y Atacan desde Lejos Así que Opito Vale Pues está muy guapo esto Porque Antes atacamos Como desde distancia Con un morbo de luz Y ahora A espadazo limpio Y a mi eso sinceramente Me puede Vamos Me gusta Muchísimo Ya nos ha quitado Medio punto de vida Hemos recuperado Eso que hemos perdido Bien Perfecto Este es de los pochos Ya Hostias Este quita ya Un punto de vida Un punto de vida entero O sea No es muy bueno de pago Y es muy ágil Le hemos jugado un poco mal Aún tengo que aprender A esquivar las habilidades O sea En fin Sus ataques y demás Sus patrones Y cuando me los aprenda Pues Intentaremos recibir El menos daño posible Son muy facilitos Además Si vamos más agresivos No tendríamos que recibir Nada de daño Y bueno Aquí arriba No sé si vamos a poder continuar Si pero hay un troncazo Criante Vale El cual si que se puede romper Perfecto Y hemos conseguido un imán Ha sostenido un nuevo Fragmento espiritual Ori atrae los orbes Desde lejos Pulsa este botón Para equiparlo Vale Pues nada Equipado Y si conseguimos Otro nivel más Ori atrae los orbes Desde una gran distancia Vale Me parece fantástico Bueno gente Yo creo que vamos a ir terminando ya Con este primer contacto Habéis visto un poco ya Acabo de deslizarme por aquí abajo Y eso significa Que voy a tener que dar otra vez La santa vuelta Pero bueno gente Hasta aquí va a llegar Este primer contacto Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Si lo tenéis A 30 euros en Steam En Xbox One No sé si en un futuro Lo lanzarán para Epic Games Y demás No sé si ahora mismo Ya está vigente En ese launcher Ahora lo voy a mirar Y os voy a poner aquí En el vídeo Si sí o si no ¿Vale? Para que quede todo claro Y Nada gente Como siempre un placer Ahí nos despide Que sepáis que podéis suscribiros Y dar a like Y activar las campanitas Para estar al tanto Y al corriente De nuestras nuevas publicaciones Así que dicho lo dicho Yo me despido Y nos vemos En un futuro